Hey, que es lo que es? Vaquero de este lado y confirmo mi participación en el nuevo Capel Dove. Damos esto por un movimiento que nos ha dado muchísimo beneficio a todos. Vamos a estar en el Capel Dove 2014 que viene por ahí. Doy la luz de que tú sabes que yo rompo, en eso vímelo como. Chelo Chaco, una nota alta a mil, pero en dólares y en agro, man. Chaco, una nota alta a mil, pero en dólares y en agro, man.